Programa patrocinado por campo. Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, amigas, bienvenidos de nuevo después del parón del fin de semana. Vamos a continuar a lo largo de los días que nos restan de esta semana conociendo más impresiones, más vivencias, más trabajos que se están haciendo, que se están llevando a cabo por nuestra gran fiesta local que es la Semana Santa en sus dos vertientes, en la pasión y en las tamboradas. Vamos a ir conociendo poquito a poco hasta llegar a ese domingo de Ramos donde nos encontraremos de nuevo con la pasión, donde nos encontraremos de nuevo con esos días donde serán miles y miles y más miles de dineros los que se reúnan en las calles de nuestra ciudad, también acompañados por los cientos, quizá miles de visitantes que nos acompañan. Vamos a comenzar hablando con una cofradía que nos ha llevado de nuevo a la ilusión, nos ha llevado de nuevo a querer más todavía y a que nos guste más todavía, si cabe, la Semana Santa de Yin, donde hemos vuelto a tener los sentimientos a flor de piel, donde hemos vuelto a tener la ilusión por una Semana Santa viva que lo es la nuestra. Todo esto lo comento porque el pasado domingo en la parroquia de la Iglesia, como digo, todas estas sensaciones que los seguineros pasamos en los días previos a la Semana Santa los pudimos vivir de nuevo y de forma muy intensa cuando conocimos la culminación de un trabajo que ya lleva cerca de 10 años elaborándose, algo que parece fácil, algo que parece que no es complicado o que no es costoso. Si hablamos en euros, bueno, pues nos lo parece a los demás, pero detrás de todo ello hay unas personas, no pocas, que están trabajando de forma firme, de forma dura y sobre todo con la pretensión de que todo salga como ellos quieren por el bien de la de la Semana Santa. Es un bien, es un trabajo tremendo, pero que el destino que tiene es el de cederlo a nosotros, el de cederlo a la población, el decir, tomar vecinos, ahí está lo que el fruto del trabajo de estos diez años. Me estoy refiriendo a la culminación del grupo escultórico de traslado de Cristo al sepulcro con Nuestra Señora de la Esperanza. Nos dejaron con la boca abierta, nos dejaron fascinados con los sentimientos, como digo, a flor de piel. Eso a nosotros, que estábamos de espectadores. Vamos a ver qué tal lo vivieron ellos, que al fin y al cabo, como digo, todo ese trabajo lo están desarrollando un grupo de personas que los vamos a ir conociendo en boca de su presidente y de otra persona más que le acompaña y ya están aquí con nosotros. Francisco Martínez, Paco Martínez, presidente del traslado de Cristo al sepulcro con Nuestra Señora de la Esperanza. Enhorabuena. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Es lo que cabe decir, después de haber visto las imágenes que vimos el pasado domingo, anteponiendo ya, que ya conocíamos a Nicodemo, conocíamos a José de Arimatea y conocíamos al Cristo de la Paz. Este último, yo es que no sé cómo expresarlo, pero a todo aquel que me pregunta, llego a decirle, porque no sé si lo de guapo está bien dicho un Cristo. Bueno, si tengo confianza, se lo digo. Y si tengo un poco más de recato, le digo, es el Cristo más hermoso, hablando desde el punto de vista de lo que es la belleza humana, que yo he visto. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Esto lo he dicho siempre, Paco. Esto no es de ahora, ¿eh? Siempre. ¿Cómo estáis vosotros? Pues aún seguimos con la emoción y los pelos a punto, de punta. Porque si a mí me han dicho, ¿qué nos habrán dicho a vosotros? Pues la verdad es que sí, desde el mismo momento que terminó el acto, los móviles empezaron a subir de una manera que aún no han parado. Yo me lo dejé en casa, por si acaso. Por si acaso no molestan más todavía, ¿no? Y me lo he ido a traérmelo, pero sí que es verdad que no han parado desde entonces. Pues estamos emocionadísimos y contentísimos. Dices que te había ganas de ver el grupo escultórico completado. Nosotros tampoco lo habíamos visto nunca juntos. Hemos ido viendo, conforme han ido viniendo cada una de las imágenes, pero por primera vez, el domingo era la primera vez que se contemplaba la Virgen junto a su hijo y el resto de la composición del grupo. O sea, que lo habéis visto la primera vez. Hombre, me imagino que montándolo allí en la parroquia ya lo veríais. Pero el efecto, ¿lo habéis visto con el efecto que producía cómo se realizó el acto en sí? Quiero decir, con la oscuridad que daba la tarde-noche, con los paños negros, sin luz, ya la gente presentando y hablando desde... Mucho. ¿Ya lo habéis visto así? No. Porque no hicisteis ensayo, ¿no? No dio tiempo. Preparamos un montaje que la verdad es que para las horas que teníamos durante todo el día y hubo que parar para hacer el preparativo de once a una porque la iglesia está ocupada. Entonces, no dio tiempo. Con decirte que la primera imagen se colocó en el escenario de la presentación a las cinco de la tarde, la primera que fue Cristo, imagínate a qué hora pudimos verlo completado. O sea que cuando lo vimos nosotros estaba casi casi que montado aquello. No dio tiempo casi a verlo antes que el público. Sí, porque yo estuve por la mañana, estuvimos por la mañana en el... A ver, en la mañana no recuerdo si fue en la mañana, sí. En el mes de la clemencia. En el mes de la clemencia. No me atrevié a decirlo por si era el sábado. Es que tantísimos actos hemos tenido este fin de semana que ya no sé ordenarlos. Aquí siempre pasan 40. Pues yo pensaba que estaban ya allí. Estaban allí. Sí, pero no estaban... Pero escondíos. Vale, vale. Yo pensaba, bueno, de hecho no hice nada tampoco por ir para atrás, ni mucho menos. Dije, bueno, ya los conoceré esta tarde. El único que se quedó en la capilla era Cristo de la Paz, que se quedó en su capilla de San José, porque es el único que no hay que vestir. Solo había que vestir el sudario y eso había que hacerlo ya en el escenario. Y las demás imágenes, tanto Santa María Magdalena como Nuestra Señora de la Esperanza como los dos sacerdotes, Nicodín Cuerzo de Daria Matea, se encontraban en la sacristía. Vamos a hablar, a presentar a la persona que te acompaña, que nosotras, que la camarera Rosa Ruiz. Rosa, buenas noches y enhorabuena. Hola, buenas noches a todos. Y enhorabuena porque vas a estar cerquita, vas a tocar, vas a estar ahí vistiendo y todo, bueno, pues son unas imágenes que yo creo que dan, y se me evita esta expresión, el dos de pecho con la Semana Santa de Gin. Hombre, yo creo que sí, que no desmerece nada, nada la Semana Santa. Yo creo que son unas imágenes que han venido a incrementar, si cabe, el valor de la Semana Santa en sí. Porque, ya te digo, son, vamos, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Tú cómo estuviste el pasado domingo, en la tarde? ¿Cómo estabas? Yo estuve, como yo estuve desde, claro, como todos, desde la mañana hasta la tarde, estuvimos allí todo el día, ayudando a Juan López a vestir a todas las figuras. Yo estaba súper nerviosa, súper nerviosa, haciendo todo lo posible por ayudar a Juan en todo lo que necesitó, porque, claro, es normal, una ocasión así merecía que estuvieran bien. Porque yo... De forma especial, ¿no? Claro, porque yo, vamos a ver, yo a la Virgen la visto, pero yo empecé sin saber prácticamente nada, aquello me vino de rebote, que después, si es que te interesa, puedo decirte cómo fue todo. Porque, bueno, aparte, yo creo que eso ya la otra vez que vinimos lo comenté, pero, bueno, se puede comentar otra vez. Bueno, tú ya sabes que aquí iniciamos cada año, iniciamos de nuevo, lo mismo que gira la Semana Santa, giramos también nosotros. Pues eso. Y entonces yo hacía lo que podía con la Virgen y sigo haciéndolo, intento aprender cada día más, intento tenerla lo más correctamente posible, no te voy a decir, porque es lo que te estoy diciendo, yo voy aprendiendo cada día, cada día. Y con los sacerdotes, pues la verdad es que no los hemos cambiado todavía de ropa desde la primera vez que se presentaron, ahora fue la primera vez los vistió Juan y esta vez los ha vuelto a vestir él. O sea que yo, los sacerdotes, lo que es vestirlos... Has nombrado a Juan tres veces. Dime. ¿Quién es Juan? Pues Juan López es el vestidor, es un vestidor profesional, que es de Linares y que... ¿Es la primera vez que viene aquí allí? No, ya vino cuando... Creo que vino, ¿verdad Paco? Cuando los sacerdotes fue la primera vez o... Cuando los sacerdotes fue la primera. No lo recuerdo, sí. Cuando los sacerdotes fue la primera vez y ahora pues ha vuelto a venir para vestir... Esta ha sido la tercera. Bueno, es verdad, vino también para vestir a la Virgen para su fiesta, ¿no? Fue para su... En el décimo aniversario que era en diciembre. Exactamente. Y también fue la primera vez que la vestía. La vistió él la primera vez y ahora que ha vuelto a vestirlos a todos. O sea, ¿es fácil vestir a una imagen? Y sobre todo si es una imagen religiosa. ¿Es fácil? No. Vamos a ver, yo no sé para las demás camareras. Para mí es súper difícil. Cuéntanos tu experiencia. Para mí es súper difícil. Y eso que tengo a Paco, que Paco es muy mañoso también y siempre vamos, casi siempre vamos los dos y él me va diciendo, pues esto de aquí mira a ver de esta manera o esto de aquí mira a ver de la otra. Para mí es muy difícil. Hay muchos retoques a la ropa. Sí. O sea, no se le pone a la primera y ahí está. Uf, uf, uf. No, no, no. Ojalá, ojalá. No hay manera, no hay manera. Hombre, puede ser que alguna vez te salga alguna cosa de momento bien y digas, oye, esta vez ha quedado. Pero de todas maneras siempre se retoca mucho, se mira porque como intentas dejarla lo mejor posible. Y ya te digo que yo no soy experta, yo tengo que ir aprendiendo cada día, cada día, pues cada día hago una cosita, unos días, unas veces la he visto de una manera, otras veces de otra, otras veces he aprendido a lo mejor a hacer unos pliecillos por aquí, una, en fin, y así aprendiendo, aprendiendo, pero es difícil, es muy difícil. Estamos viendo las, estamos viendo, mira, ahí estamos viendo esa imagen que es el grupo, es el grupo escultórico ya finalizado. Y bueno, además por la posición que tienen las propias imágenes rosas, por ejemplo, la magdalena, porque José de Arimatea, Nicodemo, la Virgen de la, Nuestra Señora de la Esperanza, están de pie, pero la magdalena que tiene esa posición que tiene, ¿cómo se viste? O sea, ¿qué artimaña o qué cositas, qué forma utilizas para poder hacerlo cómodo? No, mira, como ya te digo, vestirla... Está de rodillas, ¿no? Sí, sí, está de rodillas, está con una rodilla flexionada y la otra estirada. Está caída en Cristo, ¿no? Sí, está, exacto. Pues, como te digo, esta, esta vez la ha vestido Juan. Sí. Pero bueno, no ha tenido mucho problema ella en lo que es vestirla, porque, por ejemplo, las túnicas van abiertas de arriba abajo, y esta en particular, la de María Magdalena, va en dos o tres partes. Vale, para que no tengáis dificultad a hacer imágenes rígidas. Exactamente. Va, por ejemplo, el corpiño, lo que es el cuerpo, va por un lado, luego van las mangas, que se ponen luego encima, y la falda, más su ropa interior que lleva debajo. Entonces, lo que es vestirla en sí, se viste muy bien. Ahora ya, el toque personal, hay que darlo en el mantolín, en eso ya, Juan es... en el acomodo, ¿no? Claro. Sí, claro, eres profesional, ese dedica, ese dedica a aquello, y me imagino, vamos, yo no lo he visto, pero me imagino que por sus propios toques se deducirá que es una persona experta. Hombre... Con la forma en que lo hace, ¿verdad, Paco? Cada vez que lo miramos nos quedamos con la boca abierta de que lo que nos cuesta a nosotros hacer una arruga, si quieren un momentico, le hace 20 y las deja perfectas. Paco, ahora el grupo compuesto tal y como está, ¿dónde se encuentra? ¿En el mismo lugar dónde estaba? Ahora mismo, menos la virgen que ya ayer volvía a su casa, a la parada de San Roque. Perdón, vuelve a San Roque porque es allí el lugar donde se encuentra. Donde se venera y una margen de culto, pues... Y la composición es la misma, o sea, la magdalena está ahí en la misma posición en que está. Lo digo porque me viene a la cabeza que aquel rincón no es muy grande. Sí. No está exactamente igual que está, ahora mismo estamos ocupando... Por eso. ...la capilla entera. O sea, que está mirando para el exterior, ¿no? Está mirando... Está en diagonal, más o menos como estaba en el escenario. Para que todo el mundo pueda verla desde fuera, ¿no? Desde fuera. Estaba igual que se presentó el domingo en el escenario, en el altar mayor, está puesto más o menos igual dentro de la capilla. Sí, por eso ya te digo, porque yo recuerdo aquel rincón donde estáis, los tres, las tres imágenes ya estaba bien, pero otra más, no sé yo cómo... Incluso las tres se quedan, la verdad, muy arrinconadas. En eso sí que lleva razón por los párrocos y nos lo dicen, es verdad que se quedan muy arrinconadas en tres imágenes. Pero bueno, ya con la Madalena, si él se... Habría que ponerla delante en el lado, no podría ponerse de su misma posición. Paco, vamos a hacer de forma rápida, vamos a hacer historia. Diez años ya, eso es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Cuando ha pasado parece corto o puedes llegar a pensar, mira lo que hacíamos hace cuatro, cinco, ocho años. Pero cuando están pasando es muchísimo tiempo. Cuéntanos. Es muchísimo tiempo, la verdad. No son diez años, el 22 de abril vamos a hacer doce. Sí, perdón, son diez años desde que encargáis este grupo. Diez años desde que se presentó la Virgen en diciembre. Desde que viniese la Virgen de Ayin. El grupo se encarga en 2008. Más los dos previos a que se realizara, que os entendierais con Antonio. Oye, Antonio Espadá, bueno, yo pienso que es una persona fantástica, ¿no? Es una persona increíble y maravillosa. Además, con unos conocimientos de Ayin soberanos. Se informó muchísimo antes de empezar a hacer el grupo, la verdad, las cosas como sean. Nos trajimos aquí el año, justo unos meses antes de que empezase a hacer las imágenes, que iba a empezar con la Virgen, vino aquí Ayin a ver el pueblo, se lo enseñamos entero, todas las parroquias, toda la imaginería, y se ha interesado mucho. De hecho, es una persona que pone mucho interés en cuando quiere hacer algo. Nos lo dijo con sus palabras, que cada imagen que él talla se involucra mucho con ella y se mete dentro de ella para hacerla y para el sitio en el que va a ir. Y es una persona, la verdad, que estamos encantadísimos. Y bueno, yo creo, no me di el tiempo, pero creo que estuvo hablando unos 20 minutos y creo que calcó perfectamente lo que era Ayin en muchos conceptos, aparte de que dio muchas notas de interés haciéndonos ver cómo había realizado todo aquello. A mí me llamó mucho la atención la forma en que, según él, se pasó ese paso de la talla de madera a una imagen venerada con el rezo de su padre. Hombre, fue un momento, la verdad, que muy emotivo por su parte y nos emocionó a todos ahí en el templo. Y sí que es verdad que él se involucra mucho en ese aspecto y sí que nos lo transmite en sus obras, en la cara que tienen, en la expresión de las imágenes. Yo creo que todo eso, si no fuese un escultor que se involucra tanto en su trabajo, no saldría así. Vamos, que aparte del grupo que os ha hecho, yo imagino que estéis súper satisfechos con él. Muchísimo, muchísimo. Cuéntanos, con brevedad, estos diez años que han pasado. A nivel de, con Antonio Espadas te refieres, de la escultura... Con todo, con todo, no, no con todo, con la hermandad, porque estáis ya a punto de salir el año que viene, si todo sale como debe de salir el año que viene. ¿Cómo habéis crecido? ¿Cómo habéis, desde vuestro nacimiento hasta tener diez años que tenéis ahora, doce años que tenéis ahora, cómo habéis pasado esos años? Bueno, aparte de ser doce años más viejos, que éramos, entonces éramos unos chiquillos, casi se puede decir. Que se notan, ¿no? Que se notan los doce años y cada vez estamos un poco más cansados, evidentemente. Se nos ha hecho un poco largo, se nos ha hecho un poco largo en el sentido de que esto era un proyecto que se suponía que en seis años aproximadamente estaríamos en la calle y al final vamos por doce y aún no estamos. Pero decir que la ilusión es la misma, si no te dijese eso te mentiría, porque cada vez que a lo mejor, si es verdad, cuando se alarga un poco una presentación, parece que uno se desanima un poco, la magdalena se ha hecho de rogar, tenía que haber estado aquí en el 2007 y por motivos del escultor que no pudo hacerla antes, se ha retrasado dos años. Entonces, sí que esto sobre todo... 2017. Ay, perdón, sí. En el 2017. No, perdón, sí. La magdalena tenía que haber estado aquí en Egin, que fue lo que hablamos con él la última vez cuando nos entregó los sacerdotes, que en 2017 la presentábamos, en Cuadrima del 2017. Y en 2016 ya nos dijo que era imposible, intentamos para el 18, tampoco le fue imposible y por eso ha venido ahora en el 19. Entonces, sí que es verdad que estos últimos cuatro años sí que se nos han alargado de más, porque creer que la imagen iba a estar aquí antes y empezaba a mover. Porque no avanzaba el proyecto, ¿no? Porque no avanzaba. Entonces, en esos momentos, pues sí que uno parece que pierde un poco la ilusión, porque claro, el escultor, mira, que si ya te habías comprometido y esto no va a dar fuerza para seguir para adelante, el grupo aquí ya la gente se va a animar y a lo mejor podemos salir antes. Pero bueno, en definitiva, al final llegó el día, que es lo importante, yo creo que si habíamos perdido algo de ilusión, que yo creo que por mi parte no y por la mayoría, que yo creo que tampoco, la hemos vuelto a recuperar con la presentación. Pero Paco, vamos a ver, ¿qué pasa por vuestras cabezas? Porque una imagen ya es cara, una talla ya es cara. Eso sí lo conozco, sí tengo referencias en algunas, que incluso todavía no han llegado aquí a Egin y ya sé más o menos lo que pueden llegar a costar y no son baratas. ¿Qué hace que un grupo de personas, además jóvenes, digo lo de jóvenes por aquello de las dificultades económicas que hay y tal, que todos sabemos las que son, no me conozco las vuestras, y ojalá que sean muy buenas, pero bueno, es lo que todo el mundo piensa. ¿Qué lleva a unas personas jóvenes a meterse en una tarea de este calado, cuando todo vale tantísimo dinero e incluso como este año mismo, personas que se han sentado ahí donde estás tú, nos dicen que para tener algo en una hermandad están firmando hipotecas? A ver, ¿qué os lleva a hacer esto? Bueno, yo creo que cada grupo de personas que deciden formar una cofradía y traer una nueva imagen, imagino que en su cabeza tendrá algo en concreto para traer esa imagen o tal. En la nuestra sí que teníamos claro que en Semana Santa lo que hacen falta son misterios. Misterios son cualquier parte del Evangelio que forman una escena en los cuatro Evangelios. Entonces para nosotros era importante que en Egin viniesen más misterios. Veíamos que la Semana Santa lo necesitaba. Ya tenemos bastante, pero faltan muchísimos, muchísimos por venir. Bueno, a raíz de vosotros, y no sé quién vino antes, si vosotros u otros, hay un boom de misterios que están preparados para poder salir. Y nosotros estamos encantadísimos de que cuanto más misterios vengan en Egin, pues más se enriquecerá la Semana Santa de Egin. ¿Crees que de esa forma crece la Semana Santa de Egin? ¿Crees que de esa forma se da más visibilidad a lo que pudo haber ocurrido hace dos mil y pico de años? Imagino que, claro, son temas que hacen que se represente de manera más gráfica. Porque, por ejemplo, mira, detrás de ti tenemos a nuestro padre Jesús Nazareno, que está ahí. Hay gente, perdón, que la televisión me pregunta, ¿por qué está tan grande el Nazareno y tan pequeño? Bueno, pues es la toma de la fotografía. No hay... es que hasta ese punto, bueno, pues alguien nos pregunta a ver por qué. No, es simplemente porque el fotógrafo José el Príncipe se encontraba aquí y el Cristo... Pues le sale, y aquel que está allí, en lo último que estamos viendo, pues bueno, aquí vemos por allá al final, pues están lejos. Simplemente, como te preguntaba, Paco, ¿qué nos explica un misterio y qué nos explica un Cristo? Hombre, cada uno tiene su razón de ser. Cuando hay un Cristo, cuando hay un misterio, ambos representan algo muy concreto de los Evangelios. Entonces, para mí, un Cristo representa simplemente el momento de ese Cristo. Sí. El solo. Sí, sí, en la vocación en que se encuentre. En la vocación en que se encuentre. Cristo de Medinaceli, el Cristo del Nazareno, el Cristo del Gran Poder, que lo tenemos aquí, en la vocación que se encuentre, ¿no? Con la cruz, en la resurrección, etcétera. Exacto. Y un misterio representa una escena. Sí. Por eso se llama un misterio, porque es una escena compuesta por varias imágenes. Cuéntanos el vuestro, por favor. Bueno, el nuestro es una maravilla. Es fácil, pero bueno, cuéntanoslo tú, porque el presidente, a ver cómo nos explica, que es el traslado. El traslado, antes hemos hablado ahí fuera, traslado de Cristo al sepulcro y tal, para cortarlo y para que sea más cómodo para todos. Cuéntanos qué es el traslado. Bueno, el traslado, para nosotros el misterio del traslado de Cristo de la paz al sepulcro, es la forma de resumir lo que tenemos nosotros. Pues para nosotros es el momento en el que, una vez que Jesús ha sido defendido de la cruz, el momento en el que lo llevan a enterrar. Ya está fallecido, lógicamente. Ya está fallecido, cuando lo bajan de la cruz está fallecido. Aquí en Ejim, para nosotros, y después de que se lo hayan puesto a los pies de las angustias, que sería justo el momento después que tenemos aquí representado en Ejim, es el momento en el que José de Arimatea le pide a Pilatos el cuerpo de Jesús para poder darle sepultura en el sepulcro, y entonces lo traslada hacia el sepulcro. Para mí representa el entierro, el acto del entierro cuando se lleva a un... Es un entierro en sí lo que estamos viendo, ¿no? Nosotros es lo que queremos representar. Sí, y os corresponde, por lo que me estás diciendo, participar en Viernes Santo en la noche, detrás de María Santísima, la Virgen de las Angustias. Es como con los nombres, es que con los nombres a veces algunos de ellos se nos complican y queremos decirlo. Bien, por eso es más fácil decir la Virgen de las Angustias. ¿Os corresponde detrás, no? Evidentemente corresponde, detrás exactamente no lo sé, entre la Virgen de las Angustias y la Antigua. Sí, bueno, pero según va contando la historia, el pasaje... El pasaje, exacto, sería una vez que se han puesto los pies, llevan a enterrarlo y finalmente está en el sepulcro. Entonces entre las Angustias y el sepulcro me parece que van las penas, va la Magdalena y va la Verónica. Eso ya le corresponde a la asociación de cofradías en qué lugar nos metería. ¿Por qué cuando hacéis grupos escultóricos, en algunas ocasiones una imagen va a un lugar y otra imagen va a otro? ¿Por qué no permaneces juntas? Como por ejemplo en vuestro caso, la Virgen de la Esperanza desde el primer momento está en San Roque. Además, como dijo Antonio, espadas, él todo contento, todo satisfecho porque se ha convertido en una imagen de culto hasta el punto de que la poligromía se le ha desaparecido del pie. ¿Por qué es eso? ¿Es por cuestión de espacio nada más? ¿O es por alguna cuestión...? Por espacio también sería, pero no es el motivo principal. ¿No? No. El escultor quiso empezar a hacer el Cristo y era a raíz del Cristo, irá haciendo el resto de la composición del grupo y nosotros nuestro empeño fue que no, que la primera fuese la Virgen. Sabíamos que el Cristo solo se iba a ver regular. Porque como está en la posición que está, que lo están trasladando, necesita... Un poco extraña. Un poco extraña. Si no ves el conjunto... Se ve un poco extraño. Entonces el Cristo necesita tener a los dos sacerdotes que solo lo están portando y solo los que simulan que lo están llevando. Para que nadie se pregunte qué hace así. Exacto. Y entonces nuestro empeño fue en que la Virgen fuese la primera porque sí que queríamos tener una imagen que fuese de culto. Entonces la perfecta y la idónea para que fuese de culto fue Nuestra Señora de la Esperanza. Sí, porque vuestras imágenes después, las que tenéis aquí en la parroquia, como está la puerta cerrada, ¿hasta qué punto pueden llegar las personas a ellos? ¿O hay momentos que tenéis abiertos o algo así? No sé yo. No, no, nosotros no abrimos. Alguien le pide permiso al párroco y le abre la puerta. Imagino que sí. Si alguien se quiere acercar... Sí, puede y tiene permiso de la cofradía, tiene permiso para que entre a ver lo quien quiera, pero nosotros no tenemos llave ni nosotros organizamos allí. Rosa, cuéntanos, ¿cómo estáis funcionando? ¿Cómo es mandado? Hombre, yo creo que estamos... La palabra hermandad que tan grande es y tanto significa... Claro, claro. Bueno, pues eso, hermandad, hermanos, todos. Nosotros, la verdad es que... ¿Qué más hacéis? Aparte de trabajar por la Semana Santa para traer el grupo, ¿qué más hacéis a lo largo del año? Porque el año es muy largo. Pues hombre, a lo largo del año se hace lo que has estado tú comentando antes. Sobre todo a la hora de traerlos ya terminados. Porque claro, yo voy a pedir perdón porque sé que gesticulo mucho y muevo mucho las manos. Pero es que soy así y si no... A lo mejor, así te entienden perfectamente. Exacto, es que si no así yo no puedo estar. No, 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 no. Así que perdón. Pues eso, para conseguir traerlos hasta ahora, pues hemos estado haciendo lo que tú has dicho. Hemos hecho... Hemos estado... Primero empezamos con el chiringuito, la lotería, después dejamos el chiringuito y estuvimos en el palio. Hemos estado hasta este año... ¿El chiringuito te estás refiriendo? La feria. La feria, exactamente. Y después ya pasamos al palio hasta este año pasado. Y bueno, de ahora en adelante pues ya lo que se vaya viendo y lo que se vaya decidiendo iremos haciendo. ¿Por qué quiere eso decir que os ha ido bien en estas acciones, en el palio, en el chiringuito de feria y ha sido económicamente rentable? ¿Quiere decir que esas imágenes que tenemos ahí en gran mayoría parten de allí? Hombre, claro. Vamos a ver sobre todo los primeros años. Eso, Paco que está más al tanto de todo eso, te lo puede explicar. Pero tú puedes tener el trabajo en sí. Es normal, claro, pues eso, estar en el chiringuito. Es que no sé exactamente a qué te refieres de... Rosa, tú, que además yo sé que eres muy gallinera y de una calle bonita, una calle chulísima, ¿no? A ver, ¿por qué lo sabré yo, no? ¿Por qué lo sabrás? Además que no me canso de decirlo. De la calle Alba. De la calle Alba. La calle más bonita en el chiringuito. Claro. Pues sí que muchas, pero para nosotros en la calle Alba, pues eso es. Lo que yo te preguntaba, o lo que te quería preguntar, esos trabajos, ese tipo de hermandad, ¿qué sería de la Semana Santa de ir, en este caso sin la feria, por ejemplo? Ya no hablo de loterías, concursos y tal de más que se hace, no, o sorteos. Sí. Sin la feria en sí, ¿qué sería, en tu opinión? Sí, difícil, eh. Si no fuera por la feria verdaderamente, yo creo, ya te digo que él lo dirá mejor, pero yo creo que es en la feria, yo creo que es en el momento en que más se puede conseguir el dinero para todo esto. Para llevar a cabo todo esto, ¿no? Sí, yo creo que es la cosa más, donde más se puede sacar dinero. Más rentable. Más rentable, sí. Porque de los demás, hombre, lotería también se vende y todo eso, pero ¿sabes? La lotería es una constante que está ahí. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Antonio, con lo de la lotería? Mira, que yo entiendo ahora mismo que, por ejemplo, hay hermandades como, no sé, por ejemplo, el Cristo de Medina Celi o la de las mujeres, la del perdón, que ya están en la calle, ya están funcionando, tienen muchos hermanos. Es un mantenimiento. Claro, simplemente ellos mismos, cada uno que se lleve un poco de lotería, venden una barbaridad. Nosotros, como verdaderamente los únicos que vendemos, somos los que estamos un poco implicados en lo que es la directiva y yo y algún otro cofrade que quiera ayudar, no es lo mismo. Además, no estamos todavía en la calle, la gente también se desanima un poco, te preguntan, no. Yo pienso que esto ahora va a ser también un buen empujón, el tenerla ya terminada. Os vais a relajar un poquito, ¿no? Os vais a tener un poco de relajamiento en cuanto a intentar conseguir dinero, porque la gran parte me imagino que ya está volcada ahí. Sí, claro. Pero bueno, mira, por la cara que pone Paco, por la cara que pone Paco, me creo que te acabas de poner cara de decir, Antonio, que aún no lo hemos pagado. Claro. No, las imágenes están todas pagadas. Sí, ah, entonces, entonces esa cara que me has puesto... Porque aún no queda mucho. Es que nos queda mucho. Sí, pero eso ya está pagado. Eso estaba... Cuando me has puesto esa cara digo, vaya, Antonio, que te has colado. No, 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 no. ¿Qué os la has de ver? No. Eso está pagado. Las imágenes están pagadas, las cinco figuras. Bueno, a ver, falta el trono, que vamos a hablar ahora del trono. Ah, ahí está. Porque digo, hay que falta mucho aún. Vamos a hablar del trono. Lo que presentamos el domingo está pagado. El viernes, cuando fuimos a recoger la magdalena que he vivido el viernes... Oye, ¿tanto bocadillos se comen en la feria? Se comían... Antes se comían muchos. Ahora llevamos ya a los 7 años sin montar en feria nosotros bocadillos. Sí, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, el palo, lo que sea. Es una pregunta general. Porque os va bien a vosotros. Le va bien al Cristo del Gran Poder, a la Señora del Dolor, a los gorrinicos, a todo el mundo. Y la pregunta es la misma. ¿Tantos bocadillos se comen en la feria? ¿Nos comemos los sellineros en la feria? Se comen muchos bocadillos y muchos platos de magra con tomate y de lo que se ponga, los chinguitos. O sea, que todo eso... Y porque ahora no se comen, no hay muchísimo menos lo que se comían los primeros venidos que pusimos nosotros, que sí que eso sí que eran rentables. ¿Qué pasa? ¿Que la crisis también ha llegado a la feria un poco, por llamarlo de esa forma? Sí. Llegó a la vez que llegó la crisis a nivel nacional. Cuando llegó aquí la crisis de Janellín se notó muchísimo en feria, en lotería, en todo. Y aún sigue notando. Vamos a hablar, sí, aunque dicen que hemos salido, pero bueno. Aquí en Bellino no. Sí. Vamos a hablar, Paco del trono. ¿Qué sabemos, qué podemos saber del trono? Bueno, lo que puedo decir es que aún no tenemos el trono encargado. Estamos a punto, pero aún no está encargado. Pero lo que sí podemos decir es que vamos a salir con un trono nuevo el año que viene. Ya hemos hecho las gestiones necesarias para que nos dejen salir con el trono sin tallarlo. Saldríamos solo con la granistería, que es toda la madera, pero a falta de tallar. Es lo que puedo decir hasta ahora del trono. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Eso significa que tenéis ilusión, que tenéis ganas. Iba a decir prisas, no voy a decir prisas, tenéis ilusión y ganas, ¿no? Y no podéis esperar un poquito más y ya el año que viene sí o sí a la calle. Sí o sí tenemos que estar en la calle el año que viene. ¿Qué esperáis el año que viene de las calles de Jim? Pues esperamos que la gente lo reciba igual que lo han recibido este domingo en la parroquia de la Asunción. Imagino que uno en la calle... Estaba llena, ¿eh? Estaba llena. Estaba llena, sí. Lleva a ser domingo que sabe. Estaba llena, había interés. No todos los días se presenta un grupo completado. Y yo creo que la expectación de que se viese el grupo completo, la gente tiene las mismas ganas que nosotros de verlo. Entonces yo creo que por eso la regla se llena y estamos agradecidísimos de que la gente nos respondiese de esa manera. Paco, para finalizar ya, para ir finalizando, y a expensas de que vosotros queréis contar algo más, ya la última pregunta estaría en ¿qué te parecieron las palabras, la exposición que hizo Antonio Espadas en todos los conceptos? Porque fue muy amplio. Habló desde el trabajo de esas personas jóvenes vosotros que vais a encargarle el trabajo, el conocimiento sobre Jim, cómo empieza a trabajar y los años que transcurren y demás, cómo se van convirtiendo las imágenes en imágenes de culto. Y en lo que pueda significar desde su punto de vista, una cofradía, una hermandad, una junta directiva, todo aquello. ¿Tú cómo lo viste? Contéctame y en tu contestación yo te haré algunos apuntes. Vale, pues hombre, yo lo vi perfectamente correctísimo todo lo que dijo. Ya lo habíamos hablado y muchas veces desde que lo conocemos, ya son 12 años los que lo conocemos, y hemos estado hablando muchísimas veces y siempre nos ha transmitido lo mismo y el domingo en el acto lo pudo decir, lo repitió a todo el pueblo de Jim porque no se lo había contado y se lo contó. Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo. En todo lo que dijo, ¿no? En todo. A mí me llamó muchísimo la atención y lo saco a colación con el trabajo que os cuesta todo, vuelvo otra vez a lo mismo, y que una vez que llegue ese grupo aquí a Jim, el grupo de quienes, de quién va a ser. Lo habéis pagado vosotros con vuestro trabajo, pero el grupo de quién va a ser. Porque eso fue a lo que aludió Antonio. Antonio habló en un momento determinado y os aconsejó y os impulsó a que trabajarais con ilusión, pero que fueseis conscientes de que aquello no es vuestro y que en un momento determinado sois meros gestores de lo que es aquello. Y en un momento determinado vais a desaparecer, no hablo de desaparición de la muerte, ni mucho menos, hablo de la desaparición, de estar al frente de la hermandad. ¿Todo aquello vino bien a vosotros que lo dijera? Nos vino bien y viene a cuento, lo dijo porque ya sabía lo que iba a decir. Ahora mismo él ya era consciente de eso y yo creo que a raíz de eso fue por lo que lo dijo. El grupo es del pueblo. El grupo es de GYM. Es de GYM y lo tenemos escrito ya en un acta que levantamos el domingo por la mañana. O sea que lo tenéis muy claro. Lo tenemos clarísimo. Que ha sido un esfuerzo supremo, pero que nada pretendéis aprovecharos de nada. Desde el 2007 que hicimos la primera reunión cuando decidimos formar esta cofradía, que nos juntamos en el Cojo Muleta a siete personas, adquirimos dos compromisos importantísimos. El primero era traer el grupo escultórico a GYM, un reto conseguido el domingo para Sao. Y el segundo, y también importantísimo y lo teníamos clarísimo desde el 22 de abril del 2007 que nos juntamos en el Cojo Muleta a decir esto. Otra cosa que firmamos es que una vez que las imágenes estuviesen aquí, al mismo estar aquí, serían tomadas al pueblo. Habéis hecho una cesión. Hemos hecho una cesión al pueblo. Ahora mismo está solo a nivel de un acta de la cofradía. Hay que refrendarlo, habrá que hacerlo legal y todo aquello. Exacto. Pero vamos, que no tenéis otra idea. Puedo, si me permites. Sí, sí, por supuesto. Quiero pedir disculpas porque todo esto estaba preparado para decirlo el domingo en el acto. Pero a las 7 de la tarde tuve que cambiar mi guión porque mi estado de ánimo... ¿Qué estabas? ¿Atacado? Estaba atacado. Perdóname, Antonio, atacado es poco. Nosotros creíamos que lo teníamos que llevar a urgencias, te lo prometo. No, bueno, yo lo vi unos instantes allí cuando te dieron una placa... La medalla en cuadra con un marco... Sí, la medalla en un cuadro y sí te vi un tanto extraño. Sí, estaba... Estaba extraño porque me tuve que drogar un poco. Estábamos todos muy emocionados, pero él estuvo prácticamente, lo voy a decir, todo el día llorando. Llorando. ¿Te trae recuerdos? Era una emoción... Claro, él le trae muchos recuerdos también. No, anda, yo te invitamos otra vez. No, no, tranquila, no, no. Su madre también, que tenía mucha ilusión, fue la primera camarera. Por eso lo digo. Bueno, yo creo que cuando vemos a Paco, creo que cuando vemos al Cristo de la Paz, todos tenemos memoria y todos sabemos lo que hay. Y claro, ya una vez que lo vemos, pues en algún momento imaginamos lo que lleva en su mente. Claro. Y el pobre tuvo que... Y la satisfacción que tendrá por un momento y el sentimiento que le aflorará en otro. Yo lo vi ahí, lo vi un poquito, sí. Bueno, luego ya se medicó un poco y ya medio se quedó un poco, pero no podía. Y medio pude salir a hablar. No había manera de... Bueno, hay que recordar, para los espectadores, el Cristo de la Paz ya ha salido a la calle. Sí. Me estoy acordando por aquellos tiempos. En dos ocasiones. En dos ocasiones. Una creo que fue en la procesión de la fe y otra... Y antes, cuando se nos concedió que estuviese en la parroquia de la Asunción, que se hizo un traslado desde... ¿Cuándo se traslado? Desde la calle Barbarroja. La calle Barbarroja. Hasta la Asunción. Sí, por eso. ¿Ves cómo los recuerdos los tenemos todos? Lo que ocurre es que, lógicamente, tú más saludos para ella allá donde estés. Bueno, pues, sin más y vámonos. Yo creo que tienes que estar muy contentos. Estamos muy contentos. Muy contentos, ¿no? Sí. Y el año que viene, más. Y el año que viene, esperamos estar en la calle y estar aún más contentos. Ya están poniendo imágenes a la hora de cuando salió de mi casa. Sí, claro. La calle Barbarroja. ¿Y qué año fue este? 12. 2012. En el 2012, ¿no? Sí. Pues ahí tenemos la solemnidad con que le llevabais por esa calle Barbarroja, camino de la parroquia. Pues Paco y Rosa, venga, pues... Vaya pareja. Ah, digo, no. Nos hemos juntado. Vamos a hablar así. Si estamos hablando de sentimientos. Uf. Hablamos de sentimientos y los sentimientos son precisamente esto. Es que, ¿sabes, Antonio? Perdóname. Es que han sido muchos años de espera. Claro. Con una paciencia infinita y con una ilusión que no se nos ha ido. Yo, porque empecé más tarde, un poco más tarde, porque yo, cuando se hizo la cofradía, yo también me hice cofrade por mi hijo, porque estaba. Y yo después ya empecé en el 2012, cuando su madre ya faltó, empecé yo a ser camarera. Sí. Porque ella misma quiso que yo siguiera después de ella. Y estoy menos tiempo, pero ellos es que están desde el principio y es eso. Y gracias a Dios ni ha faltado la ilusión, ni las ganas de trabajar, ni nada. Entonces, y paciencia, mucha paciencia. Me está viniendo aquí ahora que estoy viendo ahí las imágenes del Cristo, lo que Paco nos ha dicho anteriormente, hace unos minutos, de la forma que, o sea, de cómo se compone o cómo cambia, mejor dicho, el Cristo la imagen que tiene, la presencia, con los dos apóstoles, perdón, los apóstoles, no, con los dos sacerdotes. Y de verlo ahí solo, que te puedes llegar a preguntar, bueno, de hecho, te lo preguntas, ¿qué hace el Cristo así? De hecho, no lo entendíamos, no intentabais contar entonces lo que era y demás, y no se entendía, hasta que ya ves que es que lo van llevando, lo van portando. Lo van portando entre todos. Uno delante y otro detrás. Bueno, pues que enhorabuena. Muchas gracias. Permanecer aquí un momentico, porque vamos a sortear esta revista y que el año que viene, que ya estamos deseando que llegue. Que el año que viene vais a estar acompañados también por más imágenes, ¿eh? Sí. Las imágenes están por ahí, está todo el mundo con prisas. Eso es bueno, eso es bueno. No con prisas, son todas las que estamos deseando salir, llevamos muchos años. Por eso no, no, sí. Entonces no es con prisas, es que ya está llegando el momento. Sí, pero llega un momento donde se dispara el momento y dice, bueno, venga, aquí hay que estar. Oye, ¿qué va a pasar, Paco? Ya, si es que digo siempre la última pregunta, no, te la hago ahora la vuelta, ahora la vuelta. Vamos a ver en primer plano, porque esta noche nos toca redoble, vamos a ver en primer plano cuál es la imagen que nuestros compañeros nos han preparado para que esta revista sea a partir de mañana de uno o una de vosotros a quien corresponda. Vemos la pregunta y la leemos todos. ¿De quién es, o mejor dicho, quién es el autor de ese monumento de Semana Santa tobarreño que acabamos de ver y que se encuentra exactamente enfrente del ayuntamiento de Tobarra? Vamos a vosotros nos decir la respuesta y nosotros os regalamos esta revista. para finalizar ya, con Rosa y con Paco. ¿Qué va a suceder, Paco? O Rosa, quien me quiera contestar. Cuando estéis todas las nuevas cofradías en la calle y gran parte de vosotros que vais a la noche del Viernes Santo, ¿qué va a ocurrir con el tiempo de la procesión? Hombre, porque se va a alargar un pelín, pero tampoco creo que sea tan excesivo. Eso está clarísimo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Eso lo habláis? No, no se ha hablado aún. ¿En la asociación tampoco? No ya con vosotros. En la asociación, con los distintos presidentes con los que habéis pasado, que si las cuentas no me fallan, ya lleváis tres presidentes. Carlos Martínez, Paco Juárez y ahora Víctor García. ¿No lo habéis hablado nunca aquello? Con nosotros personalmente no. Imagino que entre ellos, si lo habrán hablado, pero con la cofradía en concreto del traslado no hemos hablado de qué va a pasar con los horarios y tal. Porque ahora Viernes Santo en la noche con el encuentro, que ya es lo último que se produce aquí en la parroquia, está terminando a las dos y cuarto, dos y media. Algunos años ha llegado a las tres y cuarto de la madrugada. Pero eso será porque la procesión salió hasta las diez de la noche, creo. Sí, llegó unos años que llegó ahí. Ahora sale a las nueve, a las nueve o a las nueve y media. A las nueve y media. A las nueve y media. Entonces, sí, al adelantarla, lógicamente, va adelantando. Pero claro, cuatro, tres o cuatro cofradías que creo contabilizar, que van a ir a salir. Somos tres más, pero también ya se ha quitado una. Entonces, en realidad, vamos a hacerlo más. Se ha quitado la Virgen del Perdón. No, la Virgen del Perdón. Sí, se ha quitado la Virgen del Perdón y se me ha quitado otra también este año, que ya no vuelve a salir, que es la alegoría de San Antón, de que Cristo en la Próxima Sangre. Ah, pues mira, porque estuvieron aquí, no nos contaron aquello. A ver, si estoy metiendo yo la lapata. No lo sé, yo no me acuerdo. Yo sé ahora mismo. Yo sé que la del Perdón sí, porque... A ver, que nos marchamos ya. Reposizamos la cinta y Paco no ha dicho nada. Bueno, Paco, tú no has comentado nada. Sí que me ha abierto la boca. Bueno, enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias. Venga, seguid trabajando ahora por el trono, por las túnicas que os harán falta. ¿Qué cobra de cuántos sois? Ahora mismo somos 90, pero si nada más que la mitad de la gente que me dijo en la parroquia que se va a apuntar, seríamos ahora mismo ya 115 o 120. Sí, sí, o sea que bueno, eso va bien en todos los sentidos. Claro, desde aquí animamos a todo el mundo a que nos ayude, a que se apunten para costaleros, para filas, para lo que sea. Que se implique. Sí, que... ¿Cuántos costaleros os va a hacer falta en ese trono? Lo que estábamos relajando, 54 o 56 costaleros, para llevar el paso. ¿Es un número importante? Es un número muy importante. ¿También como están las cosas? El grupo es importante. Porque muchas cofradías dicen, es que los costaleros ahora cuesta trabajo. Cuesta, pero bueno, yo sé que el grupo ya ha dicho que es del pueblo y ahora es responsabilidad del pueblo que salga a la calle. Son manos está. Bien dicho. Exactamente. Gracias, buenas noches. A vosotros. Buenas noches, adiós. Señoras y señores, que nos marchamos, nos vamos a publicidad y volvemos también ahora rápidamente en unos minutos con una nueva cofradía, unos nuevos amigos que nos van a contar cómo están trabajando y de qué forma lo hacen. Programa patrocinado por... tambores romanos, tambores romanos, drobimar, opticaliatrios, electrodomésticos balmes, tambores manzanillo, 4 zapatos,mek activity. Apex Print. Cervezas Cruzcampú. Dharmonos, salvos en Amo. P 있기as que me sous propose Apex Print. Cervezas Cruzcampú. Gracias por ver el video